Bueno, estamos con Javier Gutiérrez, cocinero del restaurante Arzac y uno de los hombres con más proyección y más interés que hay en estos momentos en la cocina española. Pone cara así de decir, bueno, ¿qué está diciendo este? Pero es lo que creemos. Aparte de cocinero, también es escritor, tiene un buen número de libros de cocina publicados y también ejerce en estos momentos de investigador en el mundo de la cocina con nuevos sabores, en fin, cosas de las que él nos va a contar. Porque la primera pregunta que me surge, Javier, es ¿qué es Javier Gutiérrez en estos momentos? ¿Es un cocinero o es un investigador? Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Intento ser un innovador, pero bueno, a veces hasta lo consigo, partiendo siempre de cosas relacionadas con la cocina, pero con la cocina en su más amplio espectro. Es decir, cualquier cosa que esté relacionada con las cosas del comer, eso me interesa. Eso me interesa y lo que se intenta desde ahí, desde el Alto de Miracruza, en el restaurante Arzac, con Juan Mari y con Elena, es eso, intentar innovar y mantenerse en la brecha y divertirse. Yo creo que es probablemente lo más importante. Yo he hecho un tándem con Juan Mari y con Elena. Creo que es importante, creo que es divertido, nos lo pasamos muy bien y las cosas van saliendo poco a poco, pero creo que van saliendo y nos vamos manteniendo. Tú ahora tienes más de investigador que de cocinero. Es decir, alguien podría ser un poco estúpido y decirte, ¿cuándo fue la última vez que cogiste una sartén? Porque eso ya no se estila en vuestra cocina, ¿no? No, no, el que piense que las sartenes ya no se usan es que está muy equivocado, que no sabe por dónde le da el viento. Nosotros cogemos una sartén todos los días, lo que pasa es que la compaginamos mucho con un ordenador y con muchas de las cosas que ahora están tan conocidas o tan de moda, ¿no? Pero, vamos, el que piense que la cocina no se hace con una sartén, vamos, lo lleva claro, lo lleva muy claro. Este trabajo que tú estás desarrollando me lleva a otra pregunta inevitable. ¿Los cocineros en estos momentos, de quién estáis más cerca o qué sois? ¿Sois artistas, como plantean muchos cocineros, o sois más bien artesanos o químicos, y por lo tanto, pues eso, trabajadores de la ciencia, por así decirlo? Bueno, es que es muy difícil definir este asunto. La palabra artesanía, la raíz de la palabra artesanía es las cuatro primeras letras, ¿no?, que es arte. De ahí a lo que pueda cada uno pensar de lo que significa el arte, de lo que significa el poder de transmisión de la actividad de una persona para poder llegar a los demás, esto es un abanico que se abre y que probablemente no se cierra nunca, ¿no? La cocina es arte, bueno, pues probablemente lo sea para algunos y para otros no lo sea. Esto es muy subjetivo, a mí no me gusta polemizar con este tema. Nosotros hacemos diversión, hacemos un teatro, hacemos algo más que llenar el estómago, ¿no? Tú cuando vas a un restaurante, pues como el restaurante donde trabajo, pues vas buscando diversión, vas buscando entretenimiento, vas buscando una obra de teatro, una obra de teatro en la cual terminas comiendo, terminas comiendo porque es el fondo del asunto, pero vas buscando sobre todo pasar un rato agradable, divertirte y hacer que los demás, pues se sientan como si hubieran vivido una experiencia que nunca antes la habían tenido, ¿no? A veces lo conseguimos, otras veces no, pero básicamente ese es el asunto. Arte, bueno, pues tampoco me preocupa, tampoco me preocupa. Hago las cosas, me divierto, tampoco, aunque pueda parecer en otros momentos que profundizo mucho y que, no, no sé, yo hago, escribo, no sé, quiere decir que es un cúmulo de experiencias que se juntan en una cena, en lo que antiguamente se llamaba una cena, y que ahora ya, pues ya no es con una, sino una experiencia, ¿no? Llámalo como quieras. Hablando un poco de ti, ¿qué hace un psicólogo en el mundo de la cocina? ¿Cómo llegaste tú al mundo de la cocina después de haberte licenciado en psicología? Sí, yo llegué por casualidad, porque a mí me gustaba mucho cocinar, y nosotros las cenas de la cuadrilla de la Facul las organizaba yo, cocinaba yo, y entonces en la Facul era el cocinero, ¿no? Lo que pasa es que luego, después de muchas reflexiones, al final terminas por dar un giro, después de haber hecho muchas cosas en el mundo de la psicología, pues dices, bueno, pues vamos a cambiar el rumbo y vamos a intentar ganarnos la vida con, probablemente, con lo que más me absorbe, ¿no? Que era el mundo dedicado a la gastronomía en su más amplio aspecto, ¿no? Empecé cocinando en restaurantes de paraquí, hasta que al final tuve la suerte de poder trabajar con Juan Mari, y la verdad es que, bueno, yo creo que fue un salto bonito, encontramos una persona muy abierta a dejar trabajar, muy ácrata, como le suele gustar a él, y después de los años, desde luego, que es así, y bueno, y al final terminé ahí, pero terminé haciendo lo que más me gusta, ¿eh? Terminé haciendo lo que más me gusta, y eso es, eso en la vida es fundamental, ¿no? Lo otro no es que me disgustara, ¿no? Pero bueno, sí ves que me sirvió de mucho, me sirvió de mucho porque yo siempre digo que, bueno, que todo el conocimiento está ahí, está ahí, y te sirve, aunque no te vayas a dedicar a él, te sirve, te sirve, y a lo largo de los años te vas dando cuenta que efectivamente tenía esa razón, sirve para mucho, pero bueno, el hecho de que no te ganes la vida con él, pues tampoco es tanto problema. Cuando uno estudia psicología, lo primero que se le viene a la cabeza es que igual a ti te ha servido para controlarte mejor y no tener que llegar a, digamos, a estrangular a algún cliente especialmente cretino, o algún compañero que tienes, digamos, que sofronizar, para decir, bueno, en fin, hoy no le voy a montar la bronca para estar todos tranquilos en esto, ¿no? ¿Para qué te ha servido la psicología dentro de un negocio que en el fondo es tan estresante a ratos, no? Porque claro, en los momentos de la cocina que hay que preparar todo, eso es una cosa absolutamente tensa. Sí, hay momentos punta que son muy, muy, muy estresantes, pero bueno, eso también forma parte de la actividad de la cocina y de esa especie de subidón. Yo estoy en otros niveles, ni mejor ni peor, estamos haciendo, nosotros hacemos el tema de la innovación, llevamos a cabo todo el trabajo que no es estresante en ese sentido, es estresante en otro, ¿no? Porque a ti cuando te dicen, bueno, hay que, vamos a innovar, tal, no existe metodología de innovación, ya desde el momento en que existe, pues ya deja de ser innovación, entonces, bueno, tienes que intentar esquematizar esos procesos para poder hacer que el día a día vaya adelante, ¿no? Y eso no es nada fácil, porque si a ti te dicen, mira, tienes que fotocopiar 500 hojas, bueno, pues al final del día tienen que estar fotocopiadas, ¿no? Nosotros, claro, hay que hacer un plato nuevo, uno o dos o veintidós, o no, que jamás falta, claro. Bueno, a ver, a ver cómo haces eso, ¿no? Partes de cero, ahí a las ocho de la mañana, estás delante de tu ordenador, el fuego está allí quieto, y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cuáles son los caminos a seguir? ¿Por dónde no repetimos? ¿Qué es lo que vamos a observar para poder avanzar? Las preguntas son miles. No existe una metodología de trabajo, no existe una metodología de trabajo, pero sí existe unas ayudas a poder analizar lo que es el proceso de innovación y de ahí poder coger pistas que te lleven a sitios, a sitios desconocidos, porque si el sitio es conocido a priori, ya vas por sitios erróneos, es decir, vas a hacer platos, pero que no den un paso adelante, ¿no? Es una cosa un poco complicada de explicar, yo en el Baskulinary Center doy la fase en los máster, lo que es la normativa, normativa no, lo que es los esquemas de innovación, y entonces ahí hablamos de muchas cosas, porque la innovación es muy parecida, tanto si vas a hacer gastronomía, como si vas a hacer una mesa, como si vas a diseñar un avión, cada uno tiene sus departamentos bien exclusivos y bien sistematizados, pero en el fondo, en lo que es en el origen, es muy parecido el proceso. Tienes dificultades, tienes cosas que son muchísimo más fáciles, pero todos en el origen, el mismo proceso. Innovar un avión en origen o hacer un plato es muy parecido. Gracias. 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 Gracias.